Desde su fundación en 1959, el sistema bancario cubano ha sido un pilar crucial en la construcción de su economía. Varias han sido las etapas por las que ha transitado desde su consolidación hasta la adaptación a los desafíos del contexto internacional. Siempre con el objetivo de impulsar el desarrollo del país y garantizar la satisfacción de las necesidades de la población. A celebrarse el próximo 13 de octubre el día de trabajo bancario, queremos felicitar de manera general a todos los trabajadores bancarios, no solo en Cienfuegos y del Banco de Cretos de Comercio, sino también a los colegas del Banco Popular de Ahorro y el Sistema Bancario Nacional. Y lo hacemos en esta ocasión haciendo un reconocimiento a los trabajadores que radican en los especialistas del área informática y los técnicos de equipos electrónicos, especialmente los de cajeros automáticos. A pesar de la difícil situación que vive el país, los trabajadores bancarios desde sus áreas reafirman su compromiso con la calidad de los servicios, la eficiencia en las operaciones y la constante búsqueda de soluciones innovadoras que contribuyen al desarrollo del sector bancario nacional. Normalmente el banco también es afectado por la situación económica del país y el bloqueo económico que tiene Cuba y entonces ello impide que se tenga las condiciones financieras para poder adquirir nuevos equipos desde cajeros automáticos hasta una contadora o una computadora para mantener la funcionalidad en el sistema bancario. A pesar de todas estas dificultades, que otro trabajador que se ha trasladado a cumplir, a tener labores en otro centro en la misma provincia o en el país, pues contamos con una estabilidad de manera general, con trabajadores de sentido de pertenencia, con la apertura de nuestras sucursales a diario. A pesar de que haya problemas en los fluidos eléctricos, haya situaciones de clima, el banco abre las puertas, recibe a sus clientes y principalmente ahora enfocados en incrementar el cumplimiento de los depósitos de todos los clientes, todos los actores económicos. ¿Los depósitos por qué? Porque los depósitos efectivos, a partir de ellos, es que se pueden abastecer los cajeros automáticos, es que se puede continuar prestando financiamiento tanto al sector estatal como al privado y a las personas naturales, es que se puede abastecer y tener la disponibilidad de efectivo para la extracción de las cuentas de personas naturales, así como también hacer pavos de salarios en efectivos, que hay lugares donde hay silencio electrónico e informático y allí todavía tenemos que prestar la extracción de efectivo para el cobro de salario. Trabajamos en la proyección, en la bancarización, uno de los principales puntos de la bancarización ahora del banco es, como estábamos mencionando, el recibo de depósitos en efectivo, aunque no es la principal proyección, la principal proyección es que se acepte el uso y la funcionalidad efectiva y correcta de la tarjeta magnética. La tarjeta magnética no se emitió para que la persona adquiriera efectivo, es decir, no fuera ni a un cajero automático ni a la sucursal. La tarjeta magnética es para que el cliente pueda hacer pagos digitales, ya sea a través de los pagos de código QR, pagos en línea, transfer móvil en zona, las diferentes plataformas que hay, los terminales y puntos de venta, que están disponibles en algunas entidades. Por igual, felicitamos, hacemos extensivo las felicitaciones por el Día de Trabajo Bancario, comprometidos con Cuba, comprometidos con la economía y BANDEC mantiene su prestación de servicios en su horario formal y disponible para entender al cliente en el momento de satisfacer sus necesidades. En un futuro marcado por la innovación y la transformación digital, los hombres y mujeres del sector bancario continúan sus esfuerzos para consolidar las bases de un sistema financiero más moderno y acorde a estos tiempos de continuo desarrollo. Melissa Marichal, Nodisur.